Exum, Exum, Exum Me alegra demasiado tener que compartir mi experiencia como artista con un espacio como Radio U Así que deseo que sea un espacio que dure por muchos años más Porque es muy necesario para la difusión de música independiente y de música underground Y porque contribuye en un sinfín de formas con la cultura en general Entonces viva Radio U y saludos a todas las personas y espero que estén cuidándose en casa Oh cielo Exum Me han engañado Exum